hola qué tal amigos cómo están vamos a ver qué está haciendo chiquito vemos aquí jugando con sus amigos vamos a ver Sí, 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 sí. Dale. Mato. Paga, 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 paga. Ya. Paga, paga, paga. Ya. Eso, así gusta jugar contigo. Yes! Dale. Ya, no mato. Dale, pago. Mete, muestro. Ya. Paga, 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 paga. Dale, Ajuquito. Dale, me toca. Ajuquito, ¿qué estás haciendo? Cuéntanos, Ajuquito. ¿Qué estás jugando? Que estás haciendo paga, 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 paga. ¿Qué te importa? Oye, Ajuquito, ¿estás aquí? Grabando un video para tus fans. ¿Qué para mi fan? Sabes a qué estás grabando, caramba. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Como vieron ya en el título, hoy voy a estar jugando bolichitas. Como algunos les conocerán, como canicas o no sé, pero... Hay cualquier modo de jugar. ¿Cómo muchos han de jugar? Es así. ¿Y si yo estoy jugando? Oye, vayas. Escales dutos. No sé qué edad. Están jugando bolichas. Vamos a hacer escales de nuestros santos pasados. ¡YES! ¡JES! 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 ¡Ven, Chico Guincho! ¡Muy! ¡Ven, Chico Guincho! ¡Y eso! ¡Eso, Chico Guincho! ¡Ven! ¡Ven, Chico Guincho! ¡Ven, Chico Guincho! En verdad, compra él las bolichas No, 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 él sí es bien guincho, él es bien guincho Ahora les presento al siguiente Él es Dylan Aunque es un poquito igual al chico guincho Pero no es tan guincho Le voy a presentar al hermano Él es... ¿Cómo te llamamos? Él es Cyber Juega más o menos Tiene poquitos bolichas Y ni más ni menos que mi bolichas No, mi gente, aunque no guincho No Ahora, ahorita te voy a ganar todos los bolichas que tienes Ahora sí, mi gente, les voy a enseñar a jugar bolichas Como primer paso Se le tienen su boliche a los que más me gustan Que las de suerte A mí esta me da suerte Como segundo paso Tenemos que meter la bolicha en la guaquita ¡Ajúpa, chúpa, 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 chúpa ¡No me hablo de ese guaquito, caramba! No, mi gente No serán mal pensados de estos huequitos, ¿verdad? Yo les explico De este huequito hablo, ¿verdad? Vengan Miren, mi gente De este huequito hablo, ¿verdad? Y hay que meter así la bolicha, ¿verdad? ¿Vieron? Tercer paso Comenzar con la partida Primeramente, para poder dar así al huequito Tenemos que hacer el tingui Verán, así este es el tingui, miren Así que esta es la posición del ávoli Ahora vamos a ver la posición del chico guincho A ver, chico guincho, tu posición ¿Ah? Con razón que le dicen chico guincho Ahora lanza Miren, mi gentecita Cómo quedó ladrito de hueco Yo soy chico guincho Ya no soy ningún muco con vos ¿Ah? ¿Cuál muco? Si te estoy ganando Anda, trae, trae, trae tus bolichipos, rápido Mi cuarto punto El que está cerquita del hueco Él es el primero el que jala Él tiene que dar primero Tiene que matar a los siguientes jugadores Y si no puede, luego sigue el segundo, luego el sanzaro y luego el cuarto que yo soy No, un poquito bajo, por eso soy cuarto Ya, pero sigamos No, ya vale más Me toca, me toca, me toca Me toca, me toca, me toca Ya, ya se muestra Oh, hueco, 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 hueco Él metió el hueco y tiene que matar al que está cerca, o sea, su hermano. Dale. Ah, tiene que pagarle su hermano una bolicha. Y a veces para que no le maten hay unas frases. Ahorita al mínimo escuchen. No me mates, no me mates, no me mates. Cruzita, deshidra. Tranquil, 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 no es igual que te mates. Cruzita, pulita, 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 no mates. ¡Paro, paro, 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 no voy a tu culo de perro! No funciona, su chamanel. Ese culo de perro no funciona. ¡Paro, mi perro no! Tengo que matar. No. No hay tránsito, no hay limpias, no hay nada. No hay tránsito, no hay nada. ¡Paro, paro, paro, paro! No, no, paro, ahí, dale rápido. A suco, te conozco, tú eres maniteiro. Te hago línea para que no hagas manites. Y no hagas manites. ¡Qué bestia! Muerto, 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 pega, pega, pega. Dale, nada, suco, manitero. ¡Qué bestia! Dale, bien, mejor es manitero. Ya, 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 ya. A ver, soy probadito. Ya, no, probadito, ya has dicho mucho probadito. Muerto, muerto, ya, tu mamito, mamito, mamito. Aunque sí, mamito, tu mamito. Así te voy a dar, te voy a matar. Como ya lo maté chico-vincho, me creo un gancho. ¡No, ya vale mal! ¡No, no, no! ¡Qué bestia! ¡No te besos, no te besos! ¡No te besos, no te besos, no te besos! ¡Nada, nada, nada! ¿No me mataste? Ahora sí, vas a morir como perro. ¡Toma, te maté, ahora meto hueco! Ya ves a Chiquito, por hablador, no me mataste. Ahora Chiquito vas a morir como cuchillo muerto. ¡No se me maté, no se me maté, es culo de peso! No, ya valió mal. ¡Nada, nada, nada! ¡La vas por hablador! ¡Ya! ¡Huelpo bajo! ¡Y guaco, paga, paga, paga! Ya ves, paga, paga, me creo un crack. ¡No te pago nada, vos eres manitero! ¡Eso, así gusta jugar contigo! Gente, cuando alguien no te quiere pagar, así tienes que cobrar a mano dura. Y como vieron mi gente, así se juega aquí mi pueblito. Déjenme en los comentarios ustedes cómo juegan en su pueblito. Y qué hacen cuando pierden y también cuando no les pagan, verán. Tienes que ponerse mano dura cuando no les pagan. Y hay también otro modo de jugar que se llama moña. Aunque no jugamos aquí mi pueblito porque a nosotros no les gusta, pero a su pueblito sí han de jugar. Y este es el final del video. Ay, también quiero comentarles que el marvinche tiene marvinche. Miren mi gente, yo tengo aquí mi gentecita más de 100 bolitas. ¿Pero qué vos haces que compras? Yo no puchara el burro, compras. ¡Estos son ganados, estos son ganados! ¡Sí, yo compro la grandisma! Yo les he ganado esto a todos ustedes, a algunos amigos que tengo. ¡Estos yo les he ganado esto a ustedes! A ver, cuéntame, mira, cuál está más grande, cuál está más grande. ¿Y cuál está más llenado? El mío, porque el mío está más gordo y el tuyo está más flaco. Y bueno, mi gentecita, si les gustó el video, no olviden darle like y compartir. Y los veamos en otro siguiente video. Así que, ¡chao! Yo todo les doy ya. ¡Suscríbete al canal!